No tienes que ser empresarios, pues somos seres humanos. Hoy vamos a hablar sobre qué consiste esto de la respiración diafragmática con nuestro invitado especial del día de hoy, así que acompáñenos. Negocios en digital 772. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al video podcast. Ya saben, el podcast en el que hablamos sobre los negocios, los negocios en diferentes plataformas digitales. Y pues bueno, esto es lo que hacemos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales y empresas que están en esta lucha. Y bueno, antes de entrar con este invitado especial que tenemos acá, que yo tengo gratos recuerdos desde la infancia, bueno, vamos a dar gracias a nuestros auspiciantes a Gen Systems con soluciones tecnológicas de la información, de comunicaciones y aplicaciones exitosas que aportan valor y que sobre todo reducen costos en los procesos dentro de los negocios, utilizando y apalancándose de tecnología de alta calidad como es la que brinda Hughley Packard Enterprise y Aruba. Así que pues nada, y también comentarles que este video podcast es retransmitido por nuestros canales aliados, Tubos TV, Contraportada y El Vanguardista Online. Así que, y esta entrevista que ya saben que siempre la colgamos dentro de nuestra web, también la pueden ver en la transmisión en directo que va a haber hoy en la tarde a las 9 de la noche, tanto en Facebook como en Twitter. Así que invitados todos a que nos sigan y vean esta entrevista al final. Y claro, este, y para rematar dentro de cateman.com, ya saben si tienen negocios B2B y quieran implementar una estrategia a largo plazo con sus potenciales clientes, pues la mejor estrategia es dentro de LinkedIn. Así que nosotros les acompañamos en este proceso. Así que será un placer saber de sus proyectos y que nosotros nos podamos facilitar para que nuevos clientes vengan a sus empresas. Y que ya no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de Ricardo Williams. Ricardo, mil gracias por estar aquí en el video podcast. Gracias a ti, Katia, por esta invitación, por este espacio muy gentil. No, gracias a ti. Este, bueno, Ricardo Williams es una persona de mucha trayectoria. Oye, quiero leer un poquito de tantas cosas que ha hecho este hombre, carambas. Bueno, Ricardo Williams es este, uno de los cantantes. Tiene más de 500 canciones escritas, medio centenar de discos grabados y 36 años de carrera musical. Ricardo Williams es uno de los artistas más importantes del Ecuador. Y para mencionar algunas de las cosas en los últimos años, en el 2017, edita para el Ministerio del Interior su CD Mujer Sin Miedos para la prevención de la violencia de género. Empieza a trabajar como conferencista para la UDLA, el Banco del Pichincha, y lanza su canción Tiempo de Volver. En el 2018, alcanza su promedio mensual de 40 mil seguidores de su música en plataformas digitales. Lanza su nuevo sencillo promocional Adicto a Ti. En el 2019, compone y escribe su CD íntimo con canciones devocionales. Y compone y escribe Saber Vivir, canción emblema para el segundo congreso latinoamericano sobre Alzheimer. Y en el 2020, compone y edita Sweet Maha Mantra como lanzamiento promocional de lo que será su CD con Mantras Universales. Y en el 2021, inicia su carrera como coach espiritual y profesor de respiración y bhakti yoga. Así que, qué gusto, mi querido Ricardo, tanta trayectoria. Y sobre todo, me ha encantado toda esta evolución en el pensar cómo el ser humano, antes de hacer cualquier cosa, es ser. Y digamos que es el tema que nos trae el día de hoy, la respiración diafragmática. ¿Cómo la respiración diafragmática nos ayuda, nos conecta con nuestra fuente, nos ayuda a liberarnos de las tensiones, del estrés, del día a día, que de pronto, como todo ser humano, como empresario, estamos viviendo? Mira, el tema de la respiración, Katia, tiene muchas acepciones y muchas formas de ser vivida y experimentada. Si tú bien mencionabas, tú puedes manejarlo a un nivel físico, netamente a un nivel de aliestrés, a un nivel de relajamiento y de concentración. Puedes trabajarlo perfectamente a través de Mindfulness, que es una técnica budista, en realidad, traída a Occidente, me parece que en los años 70, y que de alguna manera nos permite conectarnos con el aquí y el ahora a través de una atención plena y de la respiración. Entonces, tú puedes manejar, y de hecho tiene inmediatos beneficios, el saber respirar conscientemente, y sobre todo, vamos a entrar más adelante en la explicación técnica, que no es complicada, todo lo contrario, es muy sencilla, de cómo funciona la respiración diafragmática. Esos beneficios versus las consecuencias y el daño que te produce cuando tú no sabes respirar funcionalmente y utilizas tu respiración para respirar, utilizas tu pecho y básicamente toda la parte superior de tu caja torácica. Entonces, esa es una excepción, si tú quieres, occidental de business, que sin duda ayuda. Es una forma de terapia también. Pero es interesante que la gente sepa también, Katia, que una de las raíces etimológicas de la palabra respiración significa recibir el espíritu. Es decir, que cada vez que tú respiras, cada vez que tú inhalas, tú estás conectándote con ese ser profundo, con esa parte de Dios o del universo que todos llevamos por dentro. Es interesante también mencionar que más del 95% de nuestro ADN y nuestra composición química, digamos, es similar a la de las estrellas. Entonces, hay una conexión definitiva con el universo más allá de lo que entendamos por Dios o como lo concibamos. Entonces, en mis clases yo siempre le digo a la gente, tú puedes meditar, tú puedes hacer yoga, tú puedes hacer bhakti-yoga, tú puedes emprender cualquier camino espiritual después de la respiración. Porque cuando tú conectas espiritualmente con tu respiración, te va a dejar a los pies de ese camino que quieras emprender. O puedes simplemente mantenerte respirando. Ya te digo, al hacerlo, conectas constantemente con tu ser espiritual. Y eso hoy por hoy es más importante que nunca. Sin duda que sí, claro que sí, antes de ser, yo también soy, me considero una persona, yo creo que todos deberíamos sentirlo, aunque no todos pensamos, pero espirituales. Y antes de ser humanos, somos seres espirituales y lo he mencionado claramente. Y qué bonito entender la etimología de esta palabra de la respiración, cómo te conecta con la espiritualidad, con tu ser, con esta fuente, ¿no? Claro, digamos que esto para muchas personas será un tema atípico, pues siempre estamos hablando de negocios, de cómo hacer las ventas, de cómo hacer el marketing, en fin. Pero, ¿quiénes están atrás de las empresas? Son seres humanos y a veces que dejamos de lado cosas tan importantes en nuestra vida que es la esencia de ser. Ahora, antes de entender lo valioso que significa tener unas buenas técnicas de respirar, de conectarte, de equilibrarte, veamos cuáles son estas cosas negativas que a la larga se va a afectar en nuestra vida, en nuestra salud, si no sabemos y no somos conscientes de respirar de manera adecuada. Mira, se estima que más del 60% de las personas, Katia, no saben respirar bien. Son respiradores disfuncionales. Si estamos correctamente, porque respiramos, lo hacemos bien y no tomamos en cuenta si lo estamos en efecto haciendo correctamente o no. Oriente, en nuestra tierra oriente, le ha dado muchísima importancia a la respiración desde la infancia. Entonces, para ellos ya ni siquiera cabe hablar de la respiración porque dan por hecho que es parte fundamental porque es la base de la vida. Sin embargo, en Occidente estamos profundamente desconectados de la respiración. Estamos profundamente distantes e inconscientes. Es interesante mencionar también que cuando un bebé llega al planeta Tierra sabe respirar perfectamente, utilizando su vida en el agua. Entonces, es muy interesante también plantearse qué ocurre. ¿Por qué ocurre que nos vamos desconectando? Que nos olvidamos de respirar, ¿no? Claro, claro. Y nos vamos desconectando de nuestro ser. Hay muchas razones de allí y una que es muy triste, lamentablemente Occidente le da mucha importancia al tema del fitness y la estética y saca el pecho y cero panza. Y obviamente cuando tú respiras con el diafragma vas a sacar el estómago porque estás utilizando la parte inferior de tu caja torácica. Entonces, aparte de eso, Occidente también privilegia profundamente la mente por sobre el corazón y eso hace que vivamos de acá arriba. Entonces, cuando vivimos solo acá arriba, nos desconectamos del corazón. La respiración de pecho, como se la llama, es una respiración muy nociva porque el cuerpo del ser humano no está concedido para respirar como esta parte alta del pecho. Aparte de eso, acá se ubica uno de los sistemas más importantes del sistema nervioso que es un sistema simpático, que significa, es aquel que necesitamos activar cuando estamos en una situación de muchísimo estrés. Como por ejemplo ocurría hace muchísimo tiempo cuando nosotros vivíamos en las cavernas y teníamos que sobrevivir sí o sí ante el peligro del mundo. Y obviamente, cuando una situación de este tipo ocurría, se activa este sistema que inmediatamente congrega tu sangre, congrega absolutamente todo a tu cuerpo para que tú huyas. Es el sistema de defensa o de respuesta o de ataque o de huida. Entonces, nos ha servido. Así sobrevivimos. Pero el problema es que las fieras, los tigres de sable, los mamuts y todo eso se han convertido hoy por hoy en el estrés del tráfico, en el estrés de la angustia económica, en el estrés de cómo me veo físicamente en las redes sociales. Y estamos constantemente acosados y estamos constantemente activando este sistema. Este es un sistema que obviamente funciona durante el estrés. Durante el estrés, el cuerpo secreta ciertas toxinas. Sí, evidentemente, en ese momento son sustancias químicas que nos van a servir para sobrevivir. Pero si no desconectamos de allí, empezamos a envenenarnos. Eso a nivel químico en el cuerpo. Y también es muy importante comprender que la base, cuando a ti algo te ataca, ya sea una fiera o sea la angustia económica, es el miedo. Es el miedo al futuro, es el miedo a la supervivencia, etcétera, etcétera. Y el miedo está establecido como una de las principales causas de una gran cantidad de enfermedades en la sociedad actual. Entonces, cuando tú únicamente respiras con tu pecho, vives conectado al miedo. Y evidentemente, a raíz de la pandemia, allá afuera, hay muchísimo miedo. El miedo ha aumentado tremendamente y la gente vive conectada a eso. Cuando un tema es algo, lo curioso en la vida es que terminas atrayéndolo. Entonces, yo, hoy estamos vacunados y eso ya nos está ayudando. Pero antes de que hubiese la vacuna, había mucha gente que estaba prácticamente encerrada y aterrada. Y yo creo que hay que tomar todas las precauciones, pero hay que seguir viviendo, hay que vivir en la confianza. Entonces, es importante desconectar este sistema y conectarnos con el sistema para el simpatro. Y qué interesante lo que mencionas. Gracias nuevamente, Ricardo, por estar aquí y comentarnos todas estas cosas valiosas. Bueno, el miedo, digamos que es parte del motor de los seres humanos, nos mantiene activos, ¿no es cierto? Digamos que es un mecanismo propio del sistema reptiliano para estar alerta sobre algo que ya nos ha pasado, porque no nos vuelva a pasar, pero tú, como bien lo mencionas, si se mantiene, pues esto va a ser dañino. Y aquí quería preguntarte, tú decías, claro, comienza a envenenarnos. A la larga se puede pensar que, claro, todo este constante estrés producido justamente por no conectarnos con nuestra fuente, por vivir de manera muy superficial, puede provocar cáncer, puede provocar algún otro tipo dentro que se manifiesta en el organismo de nuestro cuerpo. Claro, la ciencia empieza a comprender finalmente que todos los síntomas físicos no son más que somatizaciones de un dolor más interno, más profundo, que tiene que ver muchísimo, Katia, con las emociones. Entonces, si bien el miedo es parte de la vida, porque como tú bien decías, nos permite aprender y no recibir errores, también hay que tener muchísimo cuidado, porque aquí entra en juego la sugestión. La sugestión tiene un poder increíble sobre nosotros y puede realmente llevarnos al abismo. El miedo te paraliza. El miedo, mira, un cuerpo que vive con miedo empieza a hacer esto, empieza a encogerse, colapsa toda la parte interior del estómago. Entonces, toda la parte posterior de la cintura, todos los músculos empiezan a hacer una fuerza para tratar de enderezar el cuerpo. Empieza una brutalidad de dolores, lumbares, luego asciende, tienes problemas con fracturas, etcétera, etcétera. Porque no estamos anatómicamente diseñados para vivir en el miedo. Estamos diseñados para vivir en el amor, en el espíritu. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la sugestión, porque terminamos atrayendo aquello que tememos. Y aparte de eso, no te olvides que el miedo es una de las formas que nos vuelve más manipulables como seres humanos. Y creo que el pueblo norteamericano es el ejemplo más patético de eso. O sea, supuestamente la sociedad más avanzada, inteligente, tecnológica del mundo es una sociedad que vive aterrada, vive con miedo. Entonces, es muy, muy, muy importante tomar conciencia de eso. ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Estoy viviendo desde el amor o estoy viviendo desde el miedo? Y ahí es donde viene el click, ahí es donde viene el enlace y entender que tienes que volver a respirar correctamente con tu diafragma, porque eso te conecta en un constante aquí y ahora. Cuando tú estás en el aquí y el ahora, el tiempo se vuelve vertical. Conectas tu parte física con tu parte espiritual y con el cielo. Cuando tú vives en el miedo, es una línea totalmente horizontal, parecida a la de un monitor cuando un corazón deja de latir. Entonces, estás jalando. Es curioso, ¿no? Pero mi madre falleció justo ayer, son tres semanas, falleció de COVID en el hospital. Y el doctor decía, ya no puede respirar bien. Lo normal son 20 respiraciones por minuto. Y ese doctor y la gran mayoría de los doctores están equivocados. Porque el ritmo ideal de inhalación y exhalación es un ciclo de cinco veces por minuto. Eso es lo que te mantiene sereno. Eso es lo que te mantiene despejado. Sereno, estable, constantemente equilibrado. Pero claro, para los doctores, 20 minutos es una respiración totalmente agitada. Totalmente agitada. No es una respiración sana porque estás jalando todo el tiempo el pecho. Entonces, fue increíble porque yo dirigí algunos desafíos por WhatsApp sobre el tema de la respiración y mi madre participó en ellos. Y yo pude despedirme de ella un día antes de su despedida, digamos, de su partida. Y ella estaba respirando al diafragma todo el tiempo. Claro, eran respiraciones cortitas. Ya no saturaba bien, pero nunca entró en el pánico. Nunca entró en el miedo. Por Dios, estamos hablando de enfrentar la muerte, que creo que es a lo que más detenemos los seres humanos. Y ella pudo mantener su respiración siempre abajo, con el diafragma. Y yo quiero creer que eso le ayudó. Eso le ayudó a dar este paso desde la serenidad y la aceptación. Porque cuando, vuelvo y repito, tú respiras de arriba, conectas inmediatamente con el pánico, con el miedo. Ella no quiso ser entubada. Ella no quiso pasar por eso. Ella prefirió morir y morir conscientemente, poder despedirse de sus hijos. Y creo que eso a mí me enseñó una gran lección. Pude verificar en su propia partida lo que significa estar enraizados desde nuestro diafragma con nuestra respiración. Qué maravilla. Ricardo, nuevamente, gracias. Qué bueno cómo nos compartes estas cosas tan íntimas y que seguramente muchas personas han vivido cosas parecidas por este tema. Como tú bien mencionas, el COVID ha sido un... Algo que podríamos decir, algo que nos ha activado, que nos ha movido, que nos ha despertado a nuevas formas de vivir, a nuevas formas de conectarnos. Nos ha movido muchas cosas, ¿no? Ahora, quisiera que, por favor, para ir terminando, ya que está esto, siempre el tiempo va en contra, ¿cómo debería ser una respiración desde el diafragma? Bueno, entendemos que de pronto solo quedarnos en el pecho, posiblemente a muchas personas es la primera vez que escuchan y dicen, bueno, yo entiendo que estaba respirando, pero ¿cómo es ahora entender que estamos haciendo una buena respiración? Es muy básico. Lo bueno de todo esto es que una respiración disfuncional se cura con una propia respiración. Entonces, lo que una persona tiene que hacer es ponerse horizontalmente. Es más fácil respirar así. Pones una mano, puede ser la mano derecha en tu pecho y la mano izquierda en tu vientre y empiezas a respirar. Si tú ves que tu mano del pecho se eleva más, quiere decir que estás respirando equivocadamente. Tu mano del pecho no debería moverse, debería únicamente ascender y descender la mano que tiene sobre el estómago. El diafragma es un músculo que está a la altura de las costillas y es una especie como de, por eso es un diafragma, es una especie de paraguas. Cuando tú lo utilizas, esto se abre así, empuja el estómago hacia abajo y la parte inferior de los pulmones tiene mucho más facilidad para captar el aire, para empacar ese oxígeno, mejorando una calidad casi del 80-70%. Cuando tú respiras con el pecho, únicamente utilizas del 30% en los casos de tu capacidad respiratoria y es agotador. Entonces, cuando tú respiras con el diafragma, tienes una capacidad de 70-80% de tener tus pulmones, con lo cual haces una sola respiración versus las dos o tres que necesitas hacer con el pecho. Entonces, yo he desarrollado un programa de respiración que se llama Respiracción, que es Respiración en Acción, para que la gente pueda hacer este cambio en apenas siete sesiones, en apenas siete días y realmente es muy bello, porque al cabo de siete días de estos desafíos que yo he emprendido, los testimonios de la gente son extraordinarios, o sea, de cómo este simple hecho de saber respirar bien transforma nuestra vida. Y es que es la base de todo, Katia. Lo primero que hacemos al nacer es inhalar. Lo último que hacemos es exhalar cuando morimos. Entonces, es un proceso donde nunca dejas de respirar. Si tú transformas tu respiración, vas a transformar absolutamente todos los aspectos de tu vida. El aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto anímico. Qué maravilla. Y bueno, tú has mencionado algunas cosas súper interesantes. Y es que, y con eso quisiera que nos vayamos despidiendo. Decirles, por ejemplo, cuando nosotros estamos al frente de un negocio, de una empresa, de un reto, que a veces las cosas no funcionan, la parte económica a veces no da. Justamente por la pandemia ha habido muchos quiebres de empresas, un reformularse, un lanzarse a algo que no conozco, que no sé si es que lo voy a poder. Este tipo de ansiedades propias del ser humano al enfrentarse a cosas nuevas hace que, de pronto, sea difícil respirar. De pronto, bueno, aplicar la respiración cuando estoy con calma, de pronto cuando estoy a por acostarme, resulta más fácil. Pero qué decir, aquellas personas que justo están viviendo esta ansiedad, este estrés, o alguien enfermo, ¿qué decirles que a veces parece algo completamente complicado ejecutarlo cuando estás en esos momentos de crisis? ¿Qué les dirías? Es que eso es lo bello. O sea, justamente es un mal hábito que se cura con un buen hábito. Es decir, tú simplemente tienes que empezar a hacerlo un hábito. Tienes que empezar 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, y si tú quieres ponerte tres posits, tres papelitos, ya sea en tu computador, en la refri, donde más presente estés, para que te recuerde respirar. Cuando entramos en la angustia, cuando entramos en la incertidumbre económica, justamente empezamos a oxigenar menos. Y nuestro cerebro vive de la sangre, nuestras células empiezan a asfixiarse, y por ende generamos pensamientos, o tomamos decisiones que probablemente no sean las más acertadas. Si le damos la prioridad, es decir, en el momento en que no sé hacia dónde ir, tengo que detenerme y simplemente volver a respirar, para que mi pensamiento incluso tenga mucho más claridad de hacia dónde debo conducir mi empresa, mi vida, mi decisión, cualquier cosa que nos esté desafiando en ese momento. Entonces, es cuestión de un hábito y de un ejercicio de todos los días. Bueno, y esto nos hace lo que tú nos decías, ser conscientes, aprender a aceptar de pronto situaciones que nosotros no las queremos, porque digamos que siempre las cosas, las cambiantes nos sacan de nuestro, de nuestra zona de confort y es lo que nos hace hacer los retos, pero adquirir este nuevo hábito maravilloso de respirar de manera consciente y aplicarlo con estos que nos han mencionado, estos bien interesantes, unas tres veces al día comienzo a recordarme, para que esto ya sea del, del diario vivir, ¿no? Mi querido Ricardo, nuevamente agradecerte y antes de terminar, alguna cosa que yo no te haya preguntado que tú quisieras compartir con la audiencia y al final, dónde podemos encontrarte, dónde podemos ver este reto que tú tienes de respiración y en fin, alguien que quiera estar de la mano contigo. Tú hablabas del COVID y yo lo único que quisiera decir es que todo en la vida es alimento, medicina o veneno. Tú puedes envenenarte con tus pensamientos, tú puedes alimentarte positivamente e incluso puedes sanarte y la respiración está en la base de todo. El COVID solamente es una manifestación de una profunda, de un profundo deterioro que ya hemos venido experimentando hace muchos años como como seres humanos y que se ha visto mucho más complicado por la desconexión que tenemos debido a esta, a esta cosa tan absurda que son los celulares, que son maravillosos, pero de los cuales nos hemos hecho adictos, desconectado, desconectándonos aún más, si es que cabe la palabra del ser interno. Entonces el COVID viene a enseñarnos, Katia, que si no desarrollamos y echamos raíces espirituales, nos vamos a enloquecer y de hecho está ocurriendo, de hecho está ocurriendo, es decir, hay como una corriente negra que envuelve al planeta y que te arrastra, si tú no te elevas, ¿no? Y la mejor manera, la más inmediata, no hace falta irse de retiro, no hace falta tener posturas de yoga complicadas, la respiración encierra la clave para que podamos hacer esta transformación en nuestras propias vidas y finalmente cumplir ese, ese adagio maravilloso que dice menos es más, ese adagio en el arte, ¿no? Como que menos es más. Y en realidad viviendo con menos cosas, viviendo más sencillamente, podemos ser más felices, podemos tener mucho más conexión con nuestro propio ser interno, que es la fuente verdadera de la felicidad. Si yo finco mi felicidad en circunstancias externas, esas circunstancias siempre van a cambiar y me van a producir infelicidad. Si yo comprendo que ser feliz es una decisión y que la fuente de mi felicidad está en mi interior, nada, absolutamente nada de afuera puede venir y arrebatármelo. Y con eso nos quedamos, con que ser feliz es una decisión, que nosotros podemos aplicar este menos es más y darle más sentido a nuestra vida, conectar con la, con la fuente, con nuestra esencia, como seres espirituales que somos para formar un, un planeta mucho mejor para nosotros y para nuestros seres queridos y nuestros hijos que están acá ya. Mi querido Ricardo, nuevamente mil gracias, ¿dónde te podemos encontrar? ¿No nos puedes dejar sin dejarnos un punto? Encantado Katia. La gente que quiera trabajar conmigo, ya sea como coaching o que quiera tener una charla para su empresa, puede ubicarme al 099-500-9656. Tengo redes sociales, no me escriban a mis redes sociales, casi nunca las visito, lo cual no está bien, pero me cuesta mucho tomar la red. Pueden llamarme directamente y podemos llegar a trabajar o a conocernos, con toda la confianza del mundo. Qué maravilla. Y de hecho esto va a quedar en las notas del programa, un enlace directo al WhatsApp de Ricardo para aquellos que quieran con él. Correcto. Y nuevamente Ricardo, mil gracias por refrescarnos, por conectarnos nuevamente con la esencia, con la base, con la simplicidad, con el volvernos a ser bebés, que por qué perder esa manera de respirar de manera natural por, no sé, tantas cosas que nosotros mismos, el ego del ser humano a veces. Exactamente. Lo que habló muchas cosas. Así que nada, y gracias nuevamente, y gracias a nuestros auspiciantes, Gen Systems, con soluciones tecnológicas, apalancadas dentro de Hewlett Packard Enterprise y Aruba. Recuerden que esto también nos pueden escuchar en nuestros canales de Aliados, Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada. Y nada, gracias a ustedes por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio dentro del segmento de marketing. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!